El reino de las plantas, también llamado reino plantae o reino vegetal, es aquel grupo de seres vivos a los que comúnmente se les conoce como plantas y o vegetales. Está conformado por aproximadamente unas 260.000 especies que se encuentran distribuidas en diversas clasificaciones, como plantas leñosas, hepáticas, musgos, helechos, plantas herbáceas y arbustos. La forma de la vida de las plantas y vegetales se adapta a entornos que están en el agua, ecosistemas acuáticos, y también en la tierra, ecosistemas terrestres. Aparte de ser capaces de sobrevivir en ambientes extremos de calor y frío. Por otra parte, comparten las características principales de los seres vivos. Veamos primero las características del reino vegetal. Morfología, raíz, tallo y hojas En líneas generales, las plantas se caracterizan por tener tres partes esenciales, la raíz, el tallo y la hoja. Con la raíz, la planta queda fijada a su sustrato, que es normalmente el suelo, y absorbe los nutrientes que vienen con el agua y que también posee la tierra. Con el tallo, la planta se prolonga, normalmente hacia arriba, y en su tejido vascular pasan los fluidos orgánicos de la planta. Con las hojas, la planta realiza la fotosíntesis y la respiración. En este sentido, los organismos fotosintéticos son imprescindibles para el mantenimiento del equilibrio del planeta. Crecimiento guiado por hormonas y tropismos Las plantas crecen por dos factores, hormonas y tropismos. Las hormonas comprenden el mecanismo de mayor importancia para las plantas, pues son los componentes químicos sin los cuales estos seres vivos no existirían. Además, se encargan también de inhibir el desarrollo del tallo cuando es necesario y de impedir que las hojas, frutos y flores caigan antes de tiempo. Las hormonas, por tanto, sirven como un medio bioquímico de regulación, como sucede con los animales. Por su parte, los tropismos son aquellos elementos externos a las plantas que, en conjunto con las hormonas, determinan su crecimiento. De este modo, las plantas tienen relojes biológicos que están debidamente cronometrados para ajustarse a sus períodos de floración, al viento e incluso a la gravedad. De todos los tropismos, el más conocido es el de la respuesta a la luz, en el que el tallo tiende a crecer hacia aquella parte del ambiente desde donde haya más estímulo luminoso. Estructura celular Las células vegetales son similares a las animales, aunque tienen algunas características distintivas. Son células eucariotas con una gran vacuola central, pared celular de celulosa y hemicelulosa, plasmodesmos y plastos. Ciclo vital Las plantas se reproducen principalmente a través del polen, el cual puede dar lugar a la fecundación por dos medios. Uno, el polen viaja por el viento. Como en las gimnospermas, el polen puede dar inicio a una nueva planta por fertilización con animales polinizadores, como ocurre en las angiospermas. Además, cabe destacar que el ciclo vital de las plantas contempla tanto la mitosis como la meiosis, en cuanto a sus procesos de división celular. Por supuesto, hay muchas plantas que consiguen reproducirse por sí mismas, pero hay otras que hacen el papel de invasoras, por lo que se les cataloga como parásitas. Esto se ve con frecuencia en la maleza o la hierba mala como se le conoce, pues su ciclo vital necesita plantas de las que pueda absorber su agua y nutrientes para conseguir su desarrollo pleno. Mecanismos de defensa Dado que las plantas no se pueden mover, no tienen medios para huir ante una amenaza. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan forma de contraatacar a sus potenciales depredadores o a sus huéspedes indeseados. Para ahuyentarlos, las plantas pueden utilizar mecanismos químicos que están en sus flores y frutos, a fin de que no sean comidos, aunque también pueden usar las espinas de sus tallos y ramas como las rosas. Ausencia de locomoción Como se ha especificado antes, los especímenes del reino plantae no son capaces de desplazarse. Esto implica que su reproducción no se hace mediante la cópula al estilo de animales más complejos, como los mamíferos, sino a través de métodos pasivos, como la polinización por viento o por animales polinizadores como las abejas. Asimismo, las plantas, dada su nula movilidad del sustrato en que se hallan, no se pueden defender más que por la secreción de sustancias tóxicas o medios afines. Organismos autótrofos Las plantas son organismos autótrofos, es decir, que se alimentan por cuenta propia sin necesidad de ingerir ni de absorber lo que producen los demás seres vivientes. Esto se traduce en que las plantas obtienen la materia orgánica partiendo de sustancias inorgánicas. Del dióxido de carbono obtiene el carbono y de la luz obtienen las reacciones químicas típicas de la fotosíntesis que producen energía. Por tanto, las plantas tienen un alto nivel de autonomía. Clorofila La clorofila son pigmentos verdes que se encuentran en las cianobacterias y los cloroplastos de las algas y las plantas. Es esencial en la fotosíntesis, lo que permite a las plantas absorber la energía de la luz. Fotosíntesis La fotosíntesis es un proceso utilizado por plantas y otros organismos para convertir la energía de la luz en energía química que se utiliza para realizar sus actividades. Esa energía se almacena en carbohidratos, como los azúcares, que son sintetizados a partir de H2O y dióxido de carbono. Tienen gran capacidad de adaptación Las plantas son los seres vivos con mayor capacidad de adaptación a todos los ecosistemas que existen sobre la tierra. En áreas de temperaturas extremas, como en los desiertos y en las regiones polares, existen especies vegetales perfectamente adaptadas a las difíciles condiciones climáticas. Reproducción del reino plantae La reproducción de las plantas es el proceso por el cual generan nuevos individuos o descendientes. El proceso reproductivo del reino plantae puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual es la formación de descendencia mediante la fusión de gametos. Las plantas que se reproducen sexualmente tienen en las flores los órganos femeninos y masculinos. Durante la fecundación se produce una estructura llamada huevo o cigoto que luego origina una semilla. Esta germinará para convertirse en una nueva planta. Por otra parte, la reproducción asexual se produce sin la fusión de los gametos, células reproductivas de las plantas. La transmisión del contenido genético se realiza a través de esporas que viajan por medio de agentes externos, agua, aire y otros. Hasta sustratos favorables donde germina en una nueva planta. La reproducción sexual puede generar descendientes genéticamente diferentes de los padres. En los casos de reproducción asexual, los descendientes son genéticamente idénticos, a menos que haya una mutación. Clasificación de las plantas En la actualidad, el sistema más común seguido es el sistema de clasificación filogenético. Este se basa en las relaciones evolutivas entre las plantas. Plantas vasculares o tracheófitas Las plantas vasculares, también llamadas tracheófitas o cormófitas, son aquellas que presentan de manera apreciable y diferenciada raíz, tallo y hojas. Además, tienen como característica distintiva un sistema vascular, integrado por el silema y floema, que distribuye internamente tanto el agua como los nutrientes. En primer lugar, el silema es el principal tejido conductor de agua y minerales de las plantas. Consiste en células tubulares y huecas dispuestas de un extremo a otro de la planta. De este modo, el agua transportada en el silema reemplaza la que se pierde por evaporación y que es necesaria para sus procesos internos. Por su parte, el floema es el que conduce alimentos para la planta. Esto incluye carbohidratos, hormonas, aminoácidos y otras sustancias para su crecimiento y nutrición. Dentro del grupo de las plantas vasculares o tracheófitas, se pueden encontrar las asteridófitas sin semillas y las fanerógamas con semillas. Plantas no vasculares o talófitas Este grupo de plantas se caracteriza por carecer de un tejido vascular como las tracheófitas. Adicionalmente, no presentan una estructura definida de raíz, tallo y hojas. Por esta razón, algunos biólogos consideran que son un grupo intermedio entre las algas y los helechos. Aún más, especulan con la idea que pudieron haberse originado de algas verdes que se adaptaron al suelo. Ejemplos de especies del reino plantae Plantas vasculares En el grupo de las monocotiledonias destacan flores como azucenas, lilium, lirios, micromesistius y tulipanes, tulipa Algunas de las gramíneas son trigo Triticum Maíz Sea maíz Y avena Avena sativa Asimismo, a este grupo pertenecen plantas frutales como el mango, mangífera índica, piña, ananas comosus y bananas, musa acuminata En la familia de las palmeras se cuentan los cocotales, cocosnucífera, dátiles, fénix dactilifera y las palmeras arecaceae Dentro de las dicotiledonias hay flores como magnolias, magnolia grandiflora, girasoles, heliantus annus y violetas, viola adorata Estas incluyen también plantas frutales como la vid, vitis vinífera y las fresas, fragaria De la misma manera, este grupo abarca plantas que producen granos comestibles como frijoles Faceolus vulgaris, lentejas, lens culinaris y los chícharos o guisantes, pisum sativum Plantas no vasculares En el reino plantae, las plantas no vasculares están conformadas por las clases hepáticae Antocerotae, antoceros y mussi, musgos Entre las hepáticas se pueden considerar la hepática de la fuente, marchantia polimorfa El rizziocarpus, rizziocarpus natans y la asterella, asterella ludwigii Entre los antoceros y musgos están Musgos luminosos, chistostega pegnata Musgo pleurocárpico, ilocomium splendens Y climasium dendroides, climasium dendroides